hola a todos como están bienvenidos a tu canal MedinaTrucks bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos viajando desde una aventura hacia Medellín el trayecto es bastante largo, somos cargados con unas 20 toneladas entonces vamos bien cargados, obviamente el tiempo de viaje es mucho mayor a cuando veníamos de Medellín, que veníamos con el contenedor vacío te voy a estar entonces grabando todo el viaje, obviamente no todo porque sería imposible sacarlo en un video, imagínense cuánto demolaría y lo voy a dividir en dos videos para que estén pendientes, este sería el primero y ya más adelante estarán viendo el segundo en el canal vamos en una Agino 500 para los que nos han seguido la serie de videos que hemos venido haciendo si quieren saber más sobre la Agino, vayan al canal cuando terminen de ver este video o por acá en la parte de arriba se los dejaré para que vayan y conozcan el carro en el cual estamos haciendo este viaje así que no hablemos más y comencemos con el video ¡Boa, bueno! si das todo a la parte de arriba esto es algo que hay que hacerlo porque sabemos estamos cargados vamos a 20 25 kilómetros por hora entonces cuando se le puede dar paso a los demás vehículos hay que hacerlo bueno a la hora faltan 10 minutos para las 6 de la tarde me reportó desde buga vamos viendo la glorieta que va a la derecha cali derecho buga todo bien sin contratiempos quiero contarles que acabamos de descolgar ahí por el lago calima los que conocen saben que eso es bastante complicado y ese vídeo lo van a poder ver más adelante en el canal un vídeo solamente descolgando solamente con el ruido de motor espero que disfruten mucho ese vídeo listo más adelante nos reportaremos de nuevo ya en la noche ya me reportó desde la uribe acabamos de pasar turbase por ahí en una media hora aproximadamente por acá estamos con una bueno está la vino y por acá está una chevrolet podían el parcero conocido como trucha bueno más adelante nos veremos de nuevo aquí estamos ingresando a la báscula de o bando o bando valle continuamos con las 8 de la noche vamos excelente sin problemas ah bueno antes de que se me olvide un saludo especial para mi parcero fiel seguidor de ambos canales sergio peñaranda allá en tuluá bueno les cuento que a la hora 8 y 35 de la mañana perdón 8 y 35 de la noche ya ni sé qué hora es vamos por acá por cartago todo bien todo sin problemas paramos hace poco a mecatear a comer algo a echarle algo al estómago vamos muy bien el carro sin problemas inconvenientes obviamente un carro muy nuevo eso no molesta por nada allá adelante van miguel y trucha en la en la codia que ha presentado algunos problemas pero estuvo presentando unos problemas unas fallitas en el motor que se solucionaron hace ya un buen rato lo decimos esperando para que no quedan por ahí solo estirados en carretera les ayudo y listo ya continuamos llevamos ya más o menos unas 9 horas y media de camino el carro el carro para los que no sepan es un ajino modelo 2021 este carro cuenta con motor de 8 mil 866 centímetros cúbicos y es ensamblado en colombia igualmente si no han visto el vídeo del carro por aquí se lo tengo en la parte de arriba para que vayan y lo vean es un carro bastante interesante y es muy cómodo tiene muy buena fuerza me parece en mi opinión que está a buen precio estamos aquí en cerritos estamos en el peaje aquí aquí ya vamos a continuar entonces el viaje espero estén muy conectados les cuento que son las 9 de la noche llevamos aproximadamente 10 horas 10 horas de camino gracias a dios afortunadamente todo ha sido sin problemas e inconvenientes y bueno ya continuamos entonces hacia pereira estamos aproximadamente a cuánto de pereira 15 20 minutos de pereira vamos a ver si nos da para llegar hoy más o menos hasta la pintada y ya el viaje del vídeo creo que lo terminaríamos más o menos en versalles listo así que vamos a reportarnos más adelante y ah y y vean que belleza esa Eagle no la vieron pues miren esta T-800 ah como les parece por acá paramos a mecatear algo cuida esa mamacita allá al frente la Eagle y vean esa T-800 también que está hermosa paramos aquí vamos a comer algo a la Codiac vamos a comer algo y continuamos en la ruta paramos por acá a comer algo echarle algo al estómago para ya seguir en la ruta son un poco más de las 10 de la noche y bueno está haciendo bastante frío pero vamos bien vamos bien sin problemas disfrutando mucho de este viaje que la verdad me lo soñaba hace mucho tiempo como la de Eagle 2008 del parcero macha buen viaje parcero que cimba hombre bueno les cuento la situación 3 y 55 de la mañana llevamos más o menos 3 horas 15 minutos aquí en este París siga estamos en toda la Felisa aproximadamente llevan 3 horas pasando los carros que van sentido la pintada la Felisa o la pintada o la pintada de guerra y y acá de la Felisa hacia la pintada no ha pasado ni un solo vehículo la verdad me parece pues una falta de respeto eso es eso es absurdo pero bueno así es este país vamos a ver cuánto más tenemos que esperar aquí vamos a ver